...al vocero de la policía allá en Olancho, al señor Marvin López. Bueno, que él quiera hacer una aclaración, me imagino que tiene que hacerla, porque la familia allá en Olancho está enojada de esta jovencita, ya le doy el nombre. Katherine. De esta jovencita, Katherine, creo que el nombre es Katherine Nicole Ponce Aguiriano. Que su familia ha dicho que en efecto ella sigue secuestrada. Pero, ¿qué dice Marvin López? ¿Cuál es la aclaración que quiere hacer esta mañana, don Marvin? Buenos días, señor licenciado, Eduardo Maldonado. Sí. En efecto, el día de ayer yo viví asesorando en policía en el departamento de Olancho. En este caso yo me refería a la joven de nombre Elizabeth Paola Torres Santos, quien, mediante denuncia 9-11, esta joven la reportaron desaparecida. Resulta de que la Policía Nacional se presionificó al lugar donde constató que era totalmente mentira, que estaba raptada. Y, al parecer, según la hipótesis que se manejaba, estaba joven, que había ido con el novio. La Policía Nacional recuperó a la menor y fue entregada a la señora, madre de la joven. En el caso de la joven Catherine Nicole, consejeriano, de 20 años de edad, originaria de Aldea Camote, San Francisco de la Pajo Lancho, la Policía Nacional aún está trabajando para dar con el paradero de los hechores del hecho, ya que, en efecto, la familia está totalmente preocupada por la desaparición de la joven. En este caso, sería una corrección, porque yo me refería no a la joven Catherine Nicole, sino a la joven Elizabeth Paola Torres, que fue recuperada por la Policía Nacional y fue entregada a la madre de la misma. Bueno, vale la plena aclarar, ¿no? Vamos a ponerlos a un debate con don Marvin López, porque yo entiendo qué es lo que quieres aclarar, porque hay una familia que está disgustada, porque su hija está todavía desaparecida, pero él en las declaraciones que tenemos, que dio a HCH, dijo que las dos muchachas, ¿verdad?, andaban con... Novio, que se habían ido con el novio. No, pero todos nos podemos equivocar. Todos nos podemos equivocar, valga la aclaración del oficial de la Policía, Marvin López, que dice que, en efecto, una de las jovencitas ya fue rescatada y que, en efecto, fue lo que dijo. Elizabeth Paola Torres. Elizabeth Paola Torres, pero no así el de Catherine Nicole Ponce Guiriano, que aún sigue, según usted, ¿está desaparecida o secuestrada? Bueno, según los familiares, está secuestrada. Al parecer, le están pidiendo 200.000 mentiras. Y la Policía Nacional, como antes se dijo, está trabajando en el caso para estar con la veracidad del caso. Y así poder tener la recuperación de la joven. Bueno, muchas gracias, este... Muchas gracias, Marvin López, con esta aclaración.